Isla and the Beat La realidad es que ella no es nada, solo tiene estilo, también tiene su acto Al ser sumida le gusta bailar, con sus amigos se va a parrañar Tomando bucanas un poco de chas, si quiere divertir es que te vi allí A donde quiera que va, todos los hombres la quieren ir a por su forma de ser Su forma de mirar, su forma de vestir, ella provoca, ella es una loca chica escalarosa Ella provoca, ella es una loca chica escalarosa Ella provoca, ella provoca, ella me toca, ella me toca, ella me toca, ella me toca Manos arriba a todos, manos arriba a todos Manos arriba a todos, manos arriba a todos Manos arriba a todos, manos arriba a todos Manos arriba a Lisex ¡Como Alicen! ¡Como Alicen! Ella parece actriz de telenovela, también parece modelo de revista Todos pensamos que ella es una artista, porque los hombres le roban la vista Ella parece actriz de telenovela, también parece modelo de revista Todos pensamos que ella es una artista, porque los hombres le roban la vista Ella provoca, ella es una loca chicas calarosa Ella provoca, ella es una loca chicas calarosa Ella provoca, ella provoca, ella me toca, ella me toca, ella me toca, ella me toca Dice, Pisa en la B 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero saber dónde están los más prendidos de la fiesta, súbame la mano Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, palma, palma Izquierda, derecha, izquierda, derecha, palma, palma Saltando, 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 los más prendidos saltando Quiero saber dónde están los más prendidos de la fiesta, súbame la mano Sube, 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 sube ¡Suscríbete al canal! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, palma, palma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 rola con el Ricky fam. Mueva tu cuerpo bailando tribar, dale meneo como JLo, es una diva como Beyoncé, a mi me gusta como lo hace, dale, dale, dale low, mueve la cadera, dale para abajo, dale real slow. Muévete, muévete, quítate la ropa y fréndete, aliviánate que es un paso que va, la cadera recortea la pista man, pa' aquí tiene la bota si no pisas man, rompe los tacones con el niso fam, brincando con las palmas hasta arriba man, es Colombia en la rola con el Ricky fam. Mueve, muéve, muévelo, mueve, muévelo, mueve, muévelo, mueve. Mueve, la pista está caliente, el fruebo ya se siente, el fútbol apagar. La fiesta está caliente, el fuego ya se siente y no podrá parar. La fiesta está caliente amigo, encendiendo la llama que prende mi gente. Correndo latino, tanto de silero que te goza ahora conmigo. Mi rizo caliente acaba de llegar, ahora todo el mundo comienza a brincar. Y brinca, si tú estás en la pista. Y brinca, si tú no eres marica. Y brinca, si tú estás en la pista. Y brinca, si tú no eres marica. Ahora todo el mundo con las manos en el cielo. De lado a otro se formó el alboroto. De lado a otro se formó el alboroto. De lado a otro se formó el alboroto. Música De lado a otro se formó el alboroto. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!